En la isla En la isla, Margarita Ibas caminando Saliendo del mar Dime qué nota te canta Cuál es el ritmo que sigue Todo, todo muere Menos junto a ti tu piel Tu brazo me abraza Como fuego sin aire No puedo respirar Tu brazo me abraza Como la noche Ay mujer, no, no puedo respirar En la isla, Margarita En la isla, Margarita Ibas caminando ¿Vale? Así Dime qué nota te canta Cuál es el ritmo que sigue Todo, todo muere Menos junto a ti tu piel Tu brazo me abraza, oh, por la noche Como fuego sin aire no puedo respirar Tu brazo me abraza, oh, por la noche Ay mujer, no, no puedo respirar Ay mujer, no, no puedo respirar Ay mujer, no, no puedo respirar